¿Cómo les va? Buen día, buen día para todos. Feliz primavera, pasados por agua. Está lloviendo con todo a esta hora en Córdoba Capital, chicos. Mucho frío, estamos aquí al resguardo nosotros. Pero está lloviendo y creo que algo mencionaban ustedes más tempranos. Ha caído nieve en las altas cumbres y en estos momentos en el camino del cuadrado también. Está cayendo nieve, nos acaban de informar desde Defensa Civil. Así que muchísimo frío a esta hora y está lloviendo con todo. La verdad es que está muy frío, compañeros. Muy bien. ¿Qué pasa que se ríe, Darío? ¿Qué ha visto? ¿Cómo? ¿Ha visto algo, Darío? ¿Que se ríe? No, no. No, no. Puedo ser que la gente, veo a la gente muy abrigada y estábamos con el gorrito porque la verdad que estábamos esperando y se nos han helado hasta las manos. La verdad que una primavera diferente y nos van llegando fotos de diferentes lugares de las serranías cordobesas donde está ahora está cayendo nieve. Y aquí en Córdoba, chicos, a las 8 y media, 9 de la mañana, ha caído agua, nieve. Por eso muchos vecinos esta mañana temprano se veían con la sorpresa de arrancar esta primavera de esta manera. La verdad, le digo, chicos, muchísimo frío. 4 grados y medio nos marcaba el auto recién cuando nos movíamos por la ciudad. Muy bien, ¿eh? Darío, ¿qué novedades tenemos en Córdoba? ¿Me pueden repetir, por favor, chicos? Tengo el retorno muy bajo. ¿Cuáles son las novedades que tenemos por allá, Darío? Bueno, novedades políticas. Ayer charlábamos la renuncia de Nora Vedano, la renuncia de Mosquera, me imagino que lo han tratado en la mañana. Ayer han sumido las nuevas autoridades a la hora 17, han prestado juramento. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y tres ítems muy importantes que están afrontando el gobierno de Schiaretti. Por un lado, lo que pasa en el neonatal, que afecta a lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, la renuncia de Cardoso, lo que pasa en Cultura. Y, por supuesto, en la materia de seguridad, la renuncia de Mosquera, directamente relacionado a los hechos que han ocurrido y lo que está ocurriendo en materia judicial con el juicio a Blas Correa. Un momento difícil para el gobierno de Schiaretti. Hay mucho movimiento en la Casa de Gobierno a esta hora por todo lo que está sucediendo. En un momento del año que ya estamos finalizándolo, donde vamos a tener el Mundial, que nos va a tener un mes prácticamente sin tener otro tipo de atención que no sea el Mundial. Un enero donde la gente está descansando y de vacaciones. Y ahí nomás van a arrancar las campañas, chicos. Por ende, hay mucha preocupación en el Ejecutivo Provincial por todo lo ocurrido y esta nueva cartera de ministros que ha propuesto el gobierno, ¿no? Bien. Darío, sí, es todo un tema, la verdad. Lo que viene sucediendo en la capital y demás. Sé que tenemos nota para presentar, Darío, ¿no? Bueno, exactamente. Finalmente, con el fondo detrás que ustedes ven que está lloviendo a cánteros a esta hora en Córdoba, en las últimas horas se ha presentado un nuevo proyecto entre la Municipalidad de Córdoba con el Intendente Martín Schiaretti y el Gobernador Juan Schiaretti. Han presentado el proyecto de un nuevo puente que va a estar presente en la zona de la costanera. Es decir, que va a sobrepasar el río Suquía. El río Suquía, que viene siendo recuperado en los últimos meses por esta gestión actual, no solamente con las obras de embellecimiento, es decir, cuidado, desmalezamiento, sino con los nuevos murales que ha propuesto el Intendente a lo largo de estos cuatro años de gestión, sino este nuevo puente que sigue embelleciendo a la costanera. Fue presentado en conferencia de prensa, allí estuvimos nosotros, y esto decía el Intendente Martín Schiaretti. Un río que está cercano a los 38 kilómetros, 38 y 40 kilómetros. Son muchísimos kilómetros, muchísimo esfuerzo sostenerlo. Por eso no lo sostenían antes. Pero en conjunto con la provincia hemos logrado revertir. Y ese río que estaba de espalda a los cordobeses, que como ustedes saben, estaban con baja iluminación, que estaba lleno de basura, que tenía la mayoría de su infraestructura totalmente olvidada y rota, de a poco empezó a mejorar. Empezamos arreglando la ciclovía, empezamos arreglando los cordones, empezamos a limpiarlo, a sacar basura, a cortar el pasto, a recuperarlo y recuperarlo, y a acomodar cada una de sus situaciones, a hacer las podas, y organizar la pintura del mismo. Y fíjense cómo desde la recuperación la gente lo ha mimado. La mayoría de los lugares que hemos reparado no han vuelto a ser agredidos. Esto muestra que hay que creer en los vecinos, que cuando a los vecinos les damos espacio de calidad, los vecinos lo usan y lo cuidan. Esto es para aquellos que siempre están en contra de todo, y dicen, no, porque si hacés la plaza te la van a romper, si arreglás el río lo van a ensuciar, si hacés esto. Miren el tiempo que lleva nuestro río, limpio y lindo. El río es en cualquier lugar del mundo un punto de unión, en Córdoba por muchos años lo fue, un punto de recreación, un punto que engalana a las ciudades. Y en Córdoba por muchos años, los vecinos, por la falta de planificación, le dieron la espalda al río. El río no era parte de un patrimonio en el cual uno pudiera usarlo y gozarlo. Uno era casi, podríamos decir, de una utilidad solo vial, como dicen muchos manuales. Era la costanera. Y uno transitaba, y en el medio de eso teníamos un río maravilloso, de espalda a la gente, olvidado por la gente, y por supuesto, olvidado también por las administraciones. Claramente el río era un desafío mayor, porque el río es un lugar administrado en conjunto. Y por eso, más allá de la idea que pudiéramos tener el municipio, si no hubiéramos encontrado un gobernador que también quiera a los cordobeses, y también entienden lo que son los ríos en el mundo, hoy no estaríamos recuperando nuestro río. Por eso, pido un fuerte aplauso para nuestro querido gobernador. Bueno, la palabra de Martín Yashora, Darío. Bueno, hay que decir que este puente va a tener 80 metros de longitud, Leo, y la hora va a superar los 550 millones de pesos. Va a estar en la zona del Parque Las Heras, y una zona que está en recuperación por esta última gestión, y que va a ser un atractivo más para el río Suquía, que había sido olvidado en los últimos años, y que está siendo puesto en valor como patrimonio de la ciudad. Así que una buena noticia de esta inversión que va a realizar el municipio junto a la provincia. A esta hora llueve muy fuerte en Córdoba, muchísimo frío. Ustedes están viendo que nos está pegando la lluvia de frente. Bueno, está muy frío. Así se presenta el tiempo. Recordemos que hoy también había festejos en Villa Carlos Paz. Se espera un anuncio a la hora 13 por parte de la municipalidad en lo que es la fiesta tradicional de primavera sin alcohol, con la presencia de La Conga y otras bandas invitadas que van a estar presentes en este comienzo de nueva estación, atípica, con mucho frío y lluvia a esta hora, leo, en Córdoba capital. Bueno, Darío, te liberamos, te estamos mojando. ¿Se reprogramarán la fiesta? ¿Qué sucederá con eso al respecto? Teniendo en cuenta que el clima es de invierno, casi te diría. Lo sabremos a las 13 horas, ¿no? A las 13 horas va a haber una conferencia de prensa. Casi que es inviable hacerlo, Leo, porque está lloviendo muchísimo. Tal cual. Lo están viendo ustedes en este momento y está muy frío y nos acaban de avisar que está cayendo nieve en el camino del cuadrado hacia la falda, así que va a estar complicado. Vamos a ver qué dicen las autoridades a partir de la hora 13. Tal cual. Me parece que van a reprogramar, Darío. Creo que sería lo más viable para el bien beneficio, uso, participación del público de lo que es la Plaza Turbítica de Carlos Paz. Bueno, Darío, te estás mojando. Mañana jueves, no, el viernes lo encontramos, ¿no? Exactamente, chicos. Vamos a estar en el móvil nuevamente. Les mando un fuerte abrazo.